Mi vida no vale nada sin la Barbie secretaria Reunión en mi casa Café con galletas Helado con bebelada Mis amigas y la muchacha Magos y payasos Es mi fiesta de cumpleaños Es mi fiesta de mi cumpleaños Los voy a empatar todos como mis esclavos Es mi fiesta de mi cumpleaños Los voy a empatar todos como mis esclavos Regalos, muy muy caros y otros